Y a nombre del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, sean todos cordialmente bienvenidos al informe de labores del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Para tal efecto, agradecemos, nos honren con su presencia, las siguientes personalidades. Diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, Presidenta de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso. Muy buenos días. Diputada Karina Margarita del Río Centeno, Presidenta de la Comisión de Transparencia e Información Pública. Doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. Asimismo, agradecemos la presencia de la Diputada Leticia Méndez Itzin. Agradecemos, se encuentre con nosotros, la Diputada Paola Villamonte Pérez. De igual manera, agradecemos la presencia de la Diputada Elizabeth Escobedo Morales. Asimismo, agradecemos la presencia de la Diputada Citlaly Isabel de León Villar. De igual manera, agradecemos, se encuentre con nosotros, la Licenciada Marlene Marisol Gordillo Figueroa, Comisionada del ITAIP. Agradecemos, nos honre con su presencia, el Diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, Presidente de la Junta de Coordinación Política de este Honorable Congreso. Agradecemos la presencia del Licenciado Jesús David Pineda Carpio, Comisionado del ITAIP. A continuación, cedo la palabra para dirigir el siguiente mensaje de bienvenida a cargo de la Diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, quien también moderará este relevante informe. Gracias, compañeros legisladores, legisladoras, funcionarios públicos, medios de comunicación y todos quienes nos siguen en las redes sociales, tengan todos muy buenos días. La 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas agradece la presencia del doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. Muy bienvenido. Doy la bienvenida a la ciudadana Marlene Marisol Gordillo Figueroa y Jesús David Pineda Carpio, Comisionado y Comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. Muy bienvenidos. De la misma manera, agradecemos la presencia en línea a través de la plataforma de este Congreso del Estado, a la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidenta del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia y Comisionada, Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Protección de Datos Personales. Bienvenidos a todos los diputadas y diputados del Honorable Congreso del Estado. Esta presidencia le concede el uso de la palabra a la diputada Karina Margarita del Río Centeno, Presidenta de la Comisión de Transparencia e Información Pública de esta sexagésima octava legislatura. Con su permiso, diputada presidenta. Miembros de la Comisión de Transparencia e Información Pública, me es grato saludarlos. El día de hoy recibiremos el Informe Anual de Labores del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. En consecuencia, saludo con mucho respeto al doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. Sea usted bienvenido a esta sesión para presentar el Informe Anual de Labores del Instituto. Asimismo, saludo a los comisionados, maestra Marlene Marisol Gordillo Figueroa, doctor Jesús David Pineda Carpio. Sean ustedes bienvenidos a la Casa de las y los chiapanecos. Igualmente, saludo con mucho aprecio a la diputada María de Los Ángeles Trejo Huerta, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a mi amigo el diputado Aarón Yamil Melgar, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Saludo también con mucho afecto a la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidenta del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia y Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Me es grato saludar a mi compañera de esta Comisión de Transparencia, la diputada Paola Villamonte Pérez, quien además es Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Bienvenidos, compañeros diputados y demás personalidades que nos acompañan. La transparencia e información pública debe considerar la participación activa de la ciudadanía como un elemento indispensable para cortar la distancia que por años se generó entre los ciudadanos y sus gobiernos. La cuarta transformación de nuestro país nos exige que pongamos a disposición de la sociedad todas las herramientas que faciliten su participación en los asuntos públicos. La transparencia inhibe la corrupción y la rendición de cuentas permite evidenciar a servidores públicos que no utilizan correctamente los recursos puestos a su disposición por parte de los gobernados. La transparencia se ha convertido hoy en día en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos. Por ello, cada día los procesos de participación e involucramiento de la ciudadanía lograrán cambios de fondo en la actuación de las autoridades que están obligadas a conducirse con apego a la ley. La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública radica en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas deberán estar al alcance de la ciudadanía en forma clara, accesible y veraz. De esta manera, el presupuesto gubernamental estará bajo constante escrutinio, favoreciendo el apego a la ley, a la honestidad y a la responsabilidad de las instituciones y servidores públicos. Aquello que no pueda ser medido, difícilmente podrá ser evaluado. Por lo tanto, es necesario contar con herramientas eficientes que permitan el análisis del gasto público. La erradicación de la corrupción y la participación activa de la ciudadanía en todos los ámbitos en los que se decide el rumbo de nuestro país han sido la primera tarea del gobierno federal y de nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Culmino diciendo que vamos a leer, analizar y revisar con sumo interés la información que hoy nos entrega el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. Muchas gracias. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, en estos momentos el doctor Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, hará entrega de su informe. Por lo cual, les pido de favor ponernos de pie. Gracias. Gracias. Con la dedicación y el esfuerzo que hemos hecho este año y que seguiremos procurando el año que ahora transcurre. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, nos tomamos asiento por favor. Gracias. Agradecer a la diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, presidente de la mesa directiva. La disposición permanente de la diputada Karina Margarita del Río Centeno, presidenta de la Comisión de Transparencia e Información Pública. Por supuesto, al diputado Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Agradecemos a la distancia a la comisionada, presidente del Instituto de Transparencia, Blanca Lilia Ibarra. Gracias. Quiero agradecer también a Leticia Méndez Itzin, diputada secretaria de la comisión. Muchísimas gracias. A Paola Villamonte Pérez, muchas gracias, diputada. A Agustín Ruiz Mendoza, diputado, muchas gracias. A Elizabeth Escobedo Morales, muchísimas gracias, diputada. A Citali Isabel de León Villar, muchas gracias. Gracias al diputado Felipe Granda Pastrana, diputado presidente de la Comisión de Hacienda. Muchísimas gracias, diputado. Por supuesto, vengo acompañado del pleno de este instituto y saludo a la comisionada Marlene Marisol Gordillo Figueroa. Muchísimas gracias. Al comisionado Jesús David Pineda Carpio, también comisionado del Instituto de Transparencia. Tres que integramos el pleno de este instituto. Agradezco la presencia de Octavio Cortázar Ramos, integrante del Consejo Consultivo. Muchísimas gracias. También a Hugo Porras Pérez, integrante del Comité Evaluador. A Marilu Camacho López, integrante también del Comité Evaluador. Muchísimas gracias. A Gabriela Soberano, muchísimas gracias por estar aquí. También integrante del Comité. Por supuesto, mi agradecimiento por todo el apoyo que nos han brindado desde el seno de este Congreso. A Julio César Rizo Castellanos, responsable de la Unidad de Transparencia. Muchísimas gracias. Y por supuesto, al equipo de trabajo del Instituto de Transparencia. Agradezco a Gabriela Fedorola Ruiz Niño, que es secretaria técnica. A Aben Amar Rabanales Guzmán, que es director jurídico. A José Luis Estrada Gordillo, director de Comunicación y Vinculación Social. A Humberto Montesinos, director de Administración y Finanzas. A Arturo Herrera Molina, director de Verificación y Tecnologías de la Información. Y por supuesto, también a Rosario Chávez Moguel, directora de Capacitación y Promoción de Transparencia, que hoy en este momento está trabajando en el diplomado que estamos impartiendo. Sin embargo, decir a todo este equipo del Instituto, que sin ellos no sería posible lo que hemos logrado en el 2021. Construir la transparencia ha significado una serie de operaciones de racionalización de gran calado en la argumentación social, política y operativa. Hoy, en el ámbito de la administración pública, la transparencia se entiende como la información que se debe divulgar y poner a disposición a las instituciones públicas para el consumo y la consulta de los ciudadanos. A partir de ahí, podrán generarse consensos para una mejor toma de decisiones. Esto ha implicado discusión, análisis, encuentros y desencuentros en diversos sectores de la sociedad. El choque generacional de la añeja gestión política, que se aferraba a la premisa de que no hay nada que decir, no hay nada que explicar, contra toda aquella corriente, incipiente primero, consistente y amplia después, que ha pugnado por el derecho a la información y que hoy se consolida como uno de los pilares democráticos. Hoy, tal como la marca la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, acudimos a esta soberanía para presentar, ante los tres poderes del Estado y ante la sociedad chiapaneca, el informe que corresponde al ejercicio del año 2021, bajo la afirmación de la importancia en la rendición de cuentas y en la necesidad de mejorar la confianza institucional. Asumí la presidencia del Instituto el 3 de febrero de 2021. Lo hice con la plena convicción de que este es un compromiso histórico, porque estamos construyendo a través de una lucha generacional que determinará el futuro del país y de nuestro Estado de Chiapas. La responsabilidad que tenemos es crucial en la construcción de la democracia, y así como la asumimos desde el Instituto de Transparencia. De esta manera, referendamos cada día el arduo trabajo que significa gestionar la orientación democrática de los derechos humanos que tutelamos, el acceso a la información y la protección de datos personales. Un binomio complementario entre la publicidad y privacidad que busca, sin dejar de proteger la intimidad de las personas, colocar en el escrutinio social el ejercicio del servicio público orientado a la mejora continua. En el periodo que se informa, el Pleno de este Instituto realizó un total de 52 sesiones, 24 de ellas ordinarias y 28 extraordinarias, en donde se dictaminaron un total de 486 recursos de revisión, en contra de las respuestas u omisiones a las solicitudes realizadas por la ciudadanía. De estas, 471 se interpusieron en materia de acceso a la información pública, y 15 relacionadas con la protección de datos personales, lo cual significó un incremento del 33.5% de recursos con relación al año anterior. De los datos antes presentados, es posible advertir que la categoría de sujetos obligados con más recursos de revisión interpuestos son, en primer lugar, los ayuntamientos y sus organismos con 38.7% del total de los recursos interpuestos, de lo cual se deriva que aproximadamente 4 de cada 10 recursos de revisión se concentran en este nivel de gobierno, seguido por el Poder Ejecutivo con 35.8% de recursos de revisión. Y en tercer lugar, con una diferencia importante, se ubican los órganos y organismos autónomos, con 11.93 del total de los recursos de revisión. En compañía de un equipo profesional e interdisciplinario, hemos trabajado en cambiar las perspectivas del Instituto de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Nuestra meta es que la transparencia se sitúe como argumento de la política pública y que permee en los distintos ámbitos de la convivencia social que las personas gocen de los beneficios del acceso a la información en su día a día. La pandemia no nos ha permitido trabajar al ritmo y ánimo deseado. Sin embargo, en pocos meses hemos dado muestra de una gran actitud y de que hemos sabido lidiar con los momentos difíciles. Durante 2021, y en constante comunicación y coordinación con los sujetos obligados, implementamos el programa emergente El Derecho a la Información ante el COVID, a partir del cual se agruparon las categorías de sujetos obligados con la intención de atender de manera ágil y permanente las solicitudes de información cuya tramitación fue afectada por la emergencia sanitaria. Este programa se desarrolló en tres etapas, lo que permitió resolver los recursos de revisión interpuestos a finales de 2019, durante 2020, que estaban rezagados debido a la suspensión de términos y labores en razón a la emergencia sanitaria. Esta tarea implicó un gran esfuerzo de coordinación del equipo de trabajo del Instituto de Transparencia y de los sujetos obligados para regularizar la tramitación de los recursos de revisión, pues a diferencia de otros organismos garantes de las entidades federativas, de manera preventiva se tomaron acciones para no aplazar la garantía del derecho a la información de las personas y además asegurar su correcta tramitación. Como puede apreciarse, durante la puesta en marcha del plan emergente se atendieron 762 recursos de revisión, lo cual resulta en un 237% más de lo resuelto durante 2020. Esto obedece al número de recursos cuya tramitación se suspendió con motivo a la emergencia sanitaria, así como los que se interpusieron durante el periodo que se informa. En el periodo que se informa, se registraron un total de 219 denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, derivado de la falta de publicación a las disposiciones previstas, comunes y específicas que los sujetos obligados deben poner a disposición de manera permanente. En este contexto quisiera hacer un reconocimiento a todas las personas que laboran en el Instituto de Transparencia. No nos han ahogado las barreras. Estamos arreglando, limpiando y armonizando nuestra casa. Las acciones realizadas tienen total relevancia en un contexto de equipo, en una causa común que nos da la fuerza para enfrentar los retos y desafíos que en el día a día se han presentado. Los planteamientos esenciales se enmarcan en la urgente necesidad de que la sociedad entera conozca sus derechos, que los ejerza y que les sea de utilidad en la vida cotidiana. Es por ello que intensificamos la relación social a través de la Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana para favorecer los procesos de reflexión y experiencias encaminadas a lograr ciudadanías proactivas capaces de involucrarse en la toma de decisiones de sus autoridades. La Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana es un proyecto preponderante y prioritario. Es un instrumento y eje rector de la atención a la ciudadanía con temas relacionados con la cultura de la transparencia y su derecho al acceso a la información, así como los derechos humanos que se concatenan con nuestras funciones, como son la equidad, la interculturalidad, género, actitudes solidarias, medio ambiente, democracia participativa, entre otros que se identifican en la interacción con los grupos ciudadanos. Su propósito es que en relación con diversas instituciones educativas, asociaciones civiles y gubernamentales, se coordinen, elaboren y ejecuten estrategias y programas dirigidos a las personas servidoras públicas y a la sociedad civil del Estado de Chiapas, que promuevan el surgimiento de ciudadanías conocedoras de sus derechos y comprometidas con su entorno a partir de la impartición de cursos, talleres, seminarios y diplomados en modalidad presencial y a distancia. Con este propósito, en el 2021 trabajamos en el diseño del diplomado Transparencia para la Participación Proactiva, el primero en toda la historia de este instituto, y que inició en febrero de 2022 con la participación de 580 personas interesadas de Chiapas, México y Centroamérica. En el Instituto de Transparencia nos propusimos la acción y actividad permanente. Hemos salido a la calle, estuvimos en las escuelas de distintos niveles, dialogamos con empresarios, platicamos con organizaciones de la sociedad civil, entre otros muchos encuentros que nos acercaron a la comunidad para informarles sobre su derecho a la información y las posibilidades de su uso en beneficio social. Utilidad que permite cambiar realidades y construir nuevos paradigmas a favor de nuevas generaciones, pensantes, cambiantes, reflexivas, participativas y democráticas. Con el firme propósito de acercar los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales a la sociedad en general, el personal del instituto, en compañía de jóvenes estudiantes que realizan prácticas profesionales y servicio social, recorrimos las calles de la capital del Estado con el objetivo de difundir y sensibilizar a la población de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez respecto al uso de estos derechos fundamentales. Este es un programa que continuaremos en 2021 y esperamos llegar a otros municipios y comunidades. Platicamos con diversas personas, entregamos folletos, trípticos y volantes. Les comentamos sobre la importancia de contar con la información pública para la toma de decisiones, además de ser un mecanismo de rendición de cuentas con lo cual se mitigan los actos de corrupción que tanto han lacerado a nuestro país. Bajo esta dinámica de empoderamiento ciudadano, a través de nuestra página web institucional, abrimos una serie de micrositios con temática especializada que acercan información pertinente. Así tenemos espacios como la Escuela de Transparencia y Formación Ciudadana, Transparencia con Pertinencia Cultural, Elecciones Transparentes, Proceso de Entrega-Recepción Municipal en Materia de Transparencia y el Derecho al Acceso a la Información ante el COVID. Cumpliendo con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, por primera vez en la historia de nuestro instituto, se integró el Consejo Consultivo y se realizó a través de un ejercicio participativo y de escrutinio que permitió la configuración de un comité evaluador para posteriormente, el 28 de mayo del 2021, realizar la instalación del Consejo Consultivo que sin duda brinda congruencia ciudadana y legalidad. Hemos sido pioneros en temas sensibles para la sociedad, como son los pueblos indígenas, las comunidades, también del medio indígena. El Instituto de Transparencia, en coordinación con la Asociación Civil Quinquiltic, somos impulsores del Micrositio de Transparencia con Pertinencia Cultural, el cual es un referente a nivel local, a nivel federal y a nivel latinoamérica. Tiene como propósito la promoción y difusión del ejercicio de derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos personales con pertinencia cultural, con el objeto de potenciar que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan el derecho a estar informados en sus lenguas originarias, a través de materiales e información alusiva al derecho de acceso a la información, a la protección de datos personales, a cómo ejercer estos derechos en las lenguas nativas de Chiapas. En lo referente a convenios de colaboración, podemos señalar que se asignaron 11 convenios de colaboración, dos de ellos con los organismos garantes de la Ciudad de México y el Estado de Jalisco. El primero, para el desarrollo de una aplicación móvil que permite el acercamiento a este instituto a través de cualquier teléfono inteligente. El segundo, para la promoción de contenidos de transparencia con niñas y niños de cuarto grado de primaria. Se suscribieron convenios con la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, la Universidad del Sur, la Universidad San Marcos, instituciones de educación superior de relevancia en nuestra entidad, con las que se desarrollan programas de prácticas profesionales y servicio social en las diferentes licenciaturas que ofertan, con las que además se han desarrollado actividades formativas para su personal directivo, administrativo, docente y alumno en general. Además, hemos realizado trabajo cercano y permanente con la Universidad Intercultural de Chiapas, ícono de la educación pública de nuestra entidad. De igual forma, para capacitar, profesionalizar y difundir el derecho de acceso a la información, se firmaron convenios con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, con el Ayuntamiento de Sumoapa y el Colegio de Bachilleres de Chiapas, a través de los cuales se han realizado actividades de sensibilización sobre la utilidad del ejercicio de las solicitudes de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Especial mención merece la Declaración Conjunta sobre Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales durante el proceso electoral ordinario de 2021, impulsado de manera coordinada con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado y suscrito por todos los partidos políticos acreditados y personas candidatas independientes, con la intención de proteger los derechos tutelados durante el desarrollo de los comicios electorales. El resultado fue verdaderamente satisfactorio y de gran impacto. Tan es así que Chiapas se ubicó en la tercera posición a nivel nacional con un universo de 22 estados respecto a la participación de candidatas y candidatos en el registro de las declaraciones 3 de 3 de acuerdo a las cifras reportadas por Transparencia Mexicana. El trabajo colaborativo ha permitido que Chiapas se ubique en los primeros lugares en diversos certámenes donde la niñez chiapaneca ha sido protagonista. Ganamos el concurso para ser comisionada y comisionada infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños de 2021 en donde el niño Matías Sol Nazar chiapaneco fue comisionado por un día del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sin duda 2021 fue un buen año. Reconstruimos el compromiso y propósito de este organismo autónomo. Dimos protagonismo a la sociedad. Encontramos las alianzas adecuadas. Así, por ejemplo, podrá apreciarse en este informe que, como nunca, el Instituto de Transparencia y sus grandes temas ha encontrado cobijo y apoyo en un buen número de periodistas, comunicadores y en las redes sociales. Pues sin gastar un solo peso obtuvimos más de 500 notas periodísticas, más de 1,700 publicaciones en redes sociales con un alcance aproximado de más de 805. Permítame repetir, más de 805.000 personas. Esto, sin duda, tiene que ver con la perspectiva de los amigos, comunicadores y periodistas de los que se dedican a las redes sociales para entender que el tema de la transparencia es un tema toral e importante para la sociedad mexicana y para la sociedad chapaneca. Nuestro agradecimiento para la prensa. Como efecto y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47, se registraron 9,872 solicitudes de información, 674 solicitudes en materia de protección de datos personales, lo cual significa un alcance de 10,546 solicitudes a la información y derechos sarco durante 2021. Con un total de 325 sujetos obligados en el año que se informa, atendimos 486 recursos de revisión que tuvieron incidencia principal en los municipios con 38.7%, en el poder ejecutivo con 35.8% y 11.9 puntos porcentuales correspondientes a organismos autónomos. La Dirección de Capacitación y Promoción de la Transparencia capacitó a 2,534 personas, de las cuales 117 pertenecen a la sociedad civil que acude interesada en ejercer su derecho de acceso a la información. El resto se refiere a responsables de unidades y comités de transparencia. como parte de las tareas realizadas al interior y conscientes de la violencia simbólica que representa ser invisibles a las mujeres en los textos normativos, la presidencia de este organismo consideró prioritario revisar el marco legal que emite este instituto por lo que se revisaron y actualizaron diversos instrumentos. Hoy, como resultado de este ejercicio podemos anunciar que nuestro marco normativo formado por reglamentos, lineamientos y manuales están expresados en lenguaje neutro y se han publicado en el periódico oficial del Estado para cumplir con el principio rector de certeza dispuesto por la ley en la materia. Sin duda, uno de los grandes logros de la actual presidencia del organismo representa el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Archivos y en la Ley General de Archivos del Estado de Chiapas. Toda vez que en años anteriores, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no contaba en su estructura y organización con un área coordinadora de archivos. Esta unidad administrativa presentó avances sustanciales en la materia, elaborando e integrando el catálogo de disposición documental y las fichas de valoración respectivas que en su conjunto conforman este instrumento de control archivístico. Así también, el Instituto de Transparencia cuenta el día de hoy con los instrumentos de consulta en materia de archivos. Uno de los principales logros del área coordinadora en el ejercicio de 2021 consistió en el registro de nuestro archivo ante el Archivo General General de la Nación. En razón de lo anterior, se expidieron las constancias respectivas a los responsables del Archivo de Trámite y Archivo de Concentración. En consecuencia, el Archivo de Concentración inició operaciones con trabajos de identificación, clasificación, depuración y organización de documentos correspondientes a la dirección jurídica. Dentro de los hallazgos, se identificaron y recuperaron 270 expedientes con valor histórico relativos a recursos de revisión y denuncias ciudadanas de los años 2013 a 2018 que estaban abandonados y no estaban clasificados. Es importante señalar que hoy el Instituto de Transparencia cuenta ya con un lugar digno y adecuado destinado al Archivo de Concentración puesto que para esta presidencia resultó fundamental dar estricta observancia a lo que la norma mandata. Se acondicionó un espacio para tal efecto que estaba era un estacionamiento que no se ocupaba hicimos esfuerzos y hoy tenemos un área climatizada de acuerdo al reglamento y con las áreas específicas y estamos listos para cumplir estamos cumpliendo ya con la ley de archivos. Dentro de las actividades del ejercicio 2021 el órgano garante estatal realizó una coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia diversos foros conversatorios talleres la presentación editorial del diccionario de archivos y de los ejemplares equidad de género en el acceso a la información y la protección de datos personales empoderamiento salvaguarda para los derechos humanos de las mujeres y un libro temático reflexiones desde los organismos garantes de transparencia en donde un servidor y una comisionada más participamos con sendos artículos para enriquecer el acervo de la transparencia a nivel nacional a este importante evento de la presentación asistieron en representación del INAI las comisionadas Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara por parte del sistema nacional se contó con la asistencia del licenciado Federico Guzmán Tamayo que es secretario ejecutivo ejecutivo del sistema nacional cabe mencionar que en representación del archivo del estado asistió el director general el maestro Martín de Jesús Aguilar Palacios así también nos distinguieron con su presencia la doctora Mercedes de Vega coautora del diccionario y el maestro Juan José Solor Sanomarcial rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas quien amablemente nos brindó el espacio para realizar esta importantísima actividad a este evento fueron convocados especialistas en la materia de archivos y gestión documental y representantes de los sujetos obligados de la entidad en estricto cumplimiento a lo dispuesto al artículo sexto de la ley del sistema anticorrupción del estado el instituto de transparencia ha trabajado de la mano con las instituciones que conforman el comité coordinador y el órgano de gobierno en su calidad de integrante de comité coordinador como la instancia encargada del diseño promoción y evaluación de las políticas públicas de combate a la corrupción el instituto de transparencia ha participado y brindado especial atención a todos y cada una de las sesiones sostenidas por el colegiado durante el ejercicio 2021 el comisionado presidente participó en las sesiones de carácter ordinario y extraordinario del sistema anticorrupción sesiones en las cuales se aprobaron entre otros insumos importantes las bases para el funcionamiento del sistema electrónico estatal de chiapas y la declaratoria de inicio de operación del sistema de evolución patrimonial declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal del sistema electrónico estatal de chiapas una de las principales acciones que el instituto realizó en coordinación con la secretaría ejecutiva del sistema anticorrupción del estado de chiapas corresponde al estudio sobre el fortalecimiento institucional a las unidades de transparencia municipales para lo cual se realizaron cuestionarios en línea a los ayuntamientos municipales con el objeto de analizar el estado que guardan en relación al cumplimiento de sus atribuciones y con el propósito de identificar desde su perspectiva y fortalezas lo que se presenta para definir las acciones de estos órganos administrativos y de transparencia cabe señalar que este instituto brindó todo el apoyo y acompañamiento a las unidades de transparencia a fin de que atendieran de manera puntual las preguntas que integraron el citado cuestionario contando con una participación de 115 ayuntamientos municipales dentro de las evidencias principales sobresale el alto porcentaje de ayuntamientos que cuentan con unidad de transparencia debidamente establecida del universo de 115 que fue la muestra 113 de ellos informaron que se encuentran con dicha unidad lo que representó el 98.3% de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la ley de transparencia como parte de este ejercicio diagnóstico se identificó que los 115 municipios que participaron en la encuesta se han capacitado en transparencia y acceso a la información un 92.2% en protección de datos personales y un 84.4% en organización de archivos en tanto que un 70.4% en el uso de los sistemas de solicitudes de la plataforma nacional de transparencia y el sistema infomex un 77.4% en el uso del sistema de portales de obligaciones de transparencia y un 84.4% en la plataforma nacional de transparencia mientras que un 5.2% no ha recibido alguna capacitación así también dentro de la agenda de trabajo con el sistema anticorrupción del estado de Chiapas el comisionado presidente participó en los conversatorios regionales en Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal y Villaflores y durante el ejercicio que se informa se realizó la primera evaluación de impacto en la protección de datos personales del sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal del sistema electrónico estatal primer ejercicio realizado en Chiapas y primer ejercicio que se realiza en una experiencia de coordinación con el sistema anticorrupción y el instituto de transparencia la asignación presupuestaria autorizada al organismo garante en el presupuesto de egresos del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2021 fue de 9 millones 541 mil 731 pesos con 56 centavos mismo que en el transcurso del ejercicio presentó modificaciones tanto ampliaciones como reducciones presupuestarias quedando al cierre del ejercicio con un presupuesto modificado que ascendió a 10 millones 167 mil 605 pesos con 66 centavos desde esta presidencia se instruyó la dirección de administración y finanzas dar trámite a la descentralización de la nómila lo cual surtió efectos a partir de la primera quincena de noviembre del ejercicio 2021 lo anterior en virtud de que la garantía del derecho constitucional que legalmente corresponde a este instituto y verse en la administración y gestión de los recursos presupuestales en materia de servicios personales y bajo un marco de legalidad en este contexto es importante señalar la sensibilidad y compromiso de la secretaría de hacienda del gobierno del estado de chiapas ya que esta corrección histórica fue posible gracias a la capacidad de escucha y profesionalismo de esa entidad que permitió reconocer la importancia de la recuperación de la autonomía del instituto de transparencia acceso a la información y protección de datos personales cabe mencionar que al cierre del ejercicio fiscal y en tiempo y forma fueron cubiertas todas y cada una de las prestaciones laborales previstas en la ley para con las personas servidoras públicas del instituto a la fecha no se adeuda ningún concepto por pago de sueldos salarios en el ejercicio informado se gestionaron recursos y la debida comprobación respecto al impuesto sobre la renta retenido por concepto de salarios la seguridad social ante el instituto de seguro social infonavit y lo que corresponde al impuesto sobre la nómina y el 6% adicional enterado al estado garantizando a totalidad los derechos laborales de quienes laboran en esta institución en el mes de abril de 2021 se dio puntual atención a la auditoría 599 de la cuenta pública 2020 denominada participaciones federales entidades federativas y ordenada por la auditoría superior de la federación en coordinación con la secretaría de la honestidad y función pública contribuyendo con la entrega de la información requerida y cumpliendo y cumpliendo con la totalidad de las observaciones realizadas lo anterior determinado por dicho ente fiscalizador mediante el oficio número 1659 fechado el 13 de diciembre de 2021 dando atención a los objetivos que abarca el plan estatal de desarrollo Chiapas 2019 2024 dentro de la política pública denominada gestión gestión pública transparente que tiene como objetivo propiciar el correcto desempeño de la gestión pública este órgano garante integró su objetivo estratégico indicadores y las actividades sustantivas para la ejecución y alcance de las metas planeadas seguiremos trabajando en nuestros propósitos fundamentales tenemos la certeza de que el instituto de transparencia acceso a la información y protección de datos personales es ingrediente fundamental para fortalecer la democracia que construimos juntos todas y todos los chapanecos todas y todos los mexicanos la ley nos obliga y la sociedad nos exige debemos trabajar juntos sociedad y gobierno para contribuir en la construcción consolidación de esta gran tarea que forja una nueva ciudadanía más incluyente participativa y democrática vamos juntos por un Chiapas transparente muchísimas gracias la sexagésima octava legislatura del congreso del estado de Chiapas en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas tiene por recibido el informe del estado que guarda el acceso a la información pública del estado de Chiapas presentado por el doctor Hugo Alejandro Villar Pinto comisionado presidente del instituto de transparencia acceso a la información y protección de acceso a la información y protección y datos personales del estado de Chiapas el día de hoy recibe el informe se recibe el informe del comisionado presidente del instituto de transparencia a cargo perdón el día de hoy se recibe el informe del comisionado presidente del instituto de transparencia acceso a la información y protección de datos personales del estado de Chiapas en un acto que reafirma el compromiso de garantizar en términos del artículo sexto de la carta magna el derecho de proteger pero también transparentar la información pública y la operatividad que conlleva el ejercicio público el informe es de suma transparencia porque permite conocer la forma en que los ciudadanos han ejercitado el derecho de acceso a la información pública del estado y como los sujetos obligados han cumplido con ella recordando que es responsabilidad de todos apegarse a los principios de transparencia y máxima publicidad que fortalece el estado democrático y constitucional de derecho por tal motivo a la postre del informe referido se hace un llamado a la población chiapaneca a continuar con la responsabilidad de supervisar a los servidores públicos quienes debemos ser puntuales partícipes en la congruencia que reviste el combate a la corrupción y a reafirmar la cultura a la transparencia al mismo tiempo que expresamos nuestras felicitaciones al presidente al comisionado y a la comisionada a la comisión del honorable congreso de transparencia a los funcionarios públicos del instituto de transparencia acceso a la información y protección de datos personales esta presidencia le concede el uso de la palabra a la maestra a la maestra blanca lilia y barra cadenas presidenta del consejo del sistema nacional de transparencia y comisionada del instituto nacional de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales bienvenida esperamos el enlace con la licenciada blanca galilia galilia espero que sea más local que era de ella no no ella se está bien por lo menos va a quedar grabado ¿qué pasó? no, el de ella está abierto si miras allá donde está su nombre en participantes que lamentable Presidenta María de Los Ángeles Trejo Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado así como a la Diputada Karina Margarita del Río Presidenta de la Comisión de Transparencia e Información Pública asimismo saludo al anfitrión de este evento Hugo Alejandro Villar Pinto Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas quien nos ha presentado un informe que da cuenta de lo que puede lograrse a través del trabajo aún en contextos como la contingencia sanitaria o las dificultades presupuestales gracias al impulso de este organismo garante el Estado de Chiapas ahora forma parte de varias iniciativas nacionales por ejemplo el ITAI se adhirió a la red nacional por una cultura de la transparencia impulsada con el objetivo de homogeneizar criterios lineamientos y formatos para construir el programa de capacitación para ofrecer mejores herramientas de profesionalización en transparencia a los servidores así como a dirigentes educativos y sindicatos así mismo fue parte de las 20 entidades federativas que repitieron un artículo para conformar la obra reflexiones desde los organismos garantes de transparencia que tuvo por objeto generar conocimiento y compartir experiencias sobre los temas que nos son afines en aras de mejorar el desempeño de nuestras funciones de buena forma el instituto se unió al plan nacional de socialización del derecho a la información el denominado plan DAI que promueve el ejercicio y principalmente el aprovechamiento de la información pública para la solución de problemas públicos y para mejorar la realidad inmediata de las y los ciudadanos política donde ya se encuentra en la etapa de formación de las personas facilitadoras del derecho a saber quienes serán los agentes multiplicadores de este derecho en el Estado en síntesis amigas y amigos el Estado de Chiapas cuenta con un organismo garante que además de cumplir con sus obligaciones a nivel local también busca ser partícipe de los esfuerzos nacionales y apuesta por posicionar a Chiapas como un actor importante en el sistema nacional de transparencia desde el INAI reconocemos la labor de este instituto y en nombre del pleno hoy vendamos nuestro compromiso por hacer equipo con esta entidad a efectos de lograr que los derechos y principios que tutelamos amplíen su margen de acción en consecuencia invitamos a todos los sujetos obligados a que se sumen a la agenda del INAI y del Instituto Chiapameco pues tenemos un objetivo último compartido posibilitar y consolidar la democracia mexicana que sólo podremos lograr a través de sinergias y marcos de cooperación excedentes y efectivos sin más deseo que el año incluso sea también una oportunidad para demostrar el amplio trabajo que desarrollan nuestros organismos valientes y la utilidad que implica para todas y para todos muchas felicidades agradecemos a la maestra Blancarilla Ibarra por su participación en este evento tan importante como es el informe de transparencia muchísimas gracias bienvenida a este a este evento su participación su participación es sumamente importante como respaldo tanto al Congreso del Estado de Chiapas como también a todos los compañeros de transparencia muchísimas gracias un fuerte abrazo maestra esta presidencia agradece la presencia del doctor Hugo Alejandro Villar Pinto comisionado presidente del Instituto de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales del Estado de Chiapas asimismo se agradece la presencia en línea a través de la plataforma de este Congreso del Estado la maestra Blancarilla Ibarra Cadenas presidenta del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia y comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales así como a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Transparencia e Información Pública dando por concluido los trabajos de esta reunión muchísimas gracias muy buen día a todos muchas felicidades gracias 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 frase gracias a usted Gracias por ver el video.